Una de las bebidas diarias que incluimos en nuestra dieta es el café, y la mayoría lo tomamos porque nos gusta, porque nos mantiene despiertos o porque nos proporciona calor. Pero en realidad, ¿se han puesto a pensar qué beneficios obtenemos en el café? Estudios dicen que el café trae beneficios no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestra capacidad intelectual y estado de salud. Por ejemplo, la cafeína, uno de sus principales componentes, estimula la actividad cerebral liberando dopamina y norepinefrina, mejorando simultáneamente nuestro estado de ánimo, memoria, reacción, vigilancia y función cognitiva. En relación con nuestro cuerpo físico, el café puede ayudarnos a adelgazar, ya que al estimular el sistema nervioso central, nuestra función metabólica incrementa. La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la incapacidad de crear insulina y por lo los altos niveles de azúcar. El café puede reducir el riesgo de padecerla si se consume diariamente una taza. Se estima que el riesgo baja hasta un 7%. En el caso de las enfermedades que atacan al sistema nervioso como el Alzheimer y el mal del Parkinson, son menos frecuentes en personas que consumen café regularmente. El riesgo de desarrollar Alzheimer disminuye hasta un 60%, mientras que el Parkinson se reduce entre un 32% a un 64%. Uno de los órganos vitales para nuestro cuerpo es el hígado, el cual se ve afectado en la mayoría de las veces por el consumo del alcohol. Sin embargo, el café puede ayudar a prevenir el riesgo de tener cirrosis y desarrollar cáncer hepático. Gran beneficio para las personas que consumen alrededor de 4 tazas de café al día. No olvidemos que uno de los beneficios más conocidos del café es su función como antioxidante, ya que los granos de esta bebida compuestos por pelifenoles pueden retrasar el envejecimiento. Bien dice el dicho que todo en exceso hace daño y lo mismo aplica para el café, pero si lo consumimos de manera sana, natural, con una dieta balanceada y ejercicio rutinario, seguro obtendremos buenos resultados para nuestra salud. No debemos olvidar que el café no es una medicina ni tampoco un remedio, es un producto natural como muchos otros que pueden aportarnos beneficios. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.